¿Qué pasó a Ivani? Bueno, en el momento en que nosotros estábamos cubriendo la información de esta asamblea universitaria, por ahí un alumno de la universidad que estaba en la parte final lanzó huevos, me imagino, para tirar la persona y me cayó a mí. O sea, lamentable la actitud delincuencial de estos estudiantes, porque no se puede decir otra cosa. Han venido con carteles, pero sin embargo nosotros como periodistas venimos a cubrir información y no a recibir huevazos. ¿Estabas adelante? Yo estaba adelante, pero estaba siguiendo al profesor Iván León Castro. ¿Has hecho de escudo? Prácticamente. ¿Y con Ganova? Y con Ganova.